Olvidar que te amé como yo nunca Hola, acá me encuentran, limpiando Bueno, siempre uno cuando canta, tiene que dejar lo que está haciendo ¿Qué estaba haciendo? Por limpiar estos trapos que están muy sucios, muy cochinos Sí, 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 ¿a vos te pasa lo mismo? Vas a limpiar alguna mesa y encontrás ese trapo que vos decís ¡Mmm, qué olor! Bueno, tengo un videíto y un súper tip para vos que estás en casa ¡Míralo! ¿Sentís que tus repasadores no están del todo limpios? A veces se ensucian más de lo normal y el lavado habitual no es suficiente Es hora de hacer limpieza profunda Vas a necesitar jabón blanco, yo lo rayé para que se disuelva fácil Encendé las hornallas de tu cocina que va a servir agua Tira el jabón y después los repasadores Dejálos hirviendo entre 10 y 20 minutos, moviéndolos cada tanto para que limpien mejor Vas a notar que remueve grasa y suciedad difícil que a veces el lavado común no termina de quitar Ya que estaba aproveché y hice limpieza profunda de todos los repasadores Después simplemente retirarlos con cuidado y al lavar ropas con vinagre blanco en el compartimento del suavizante ¡Mirá qué diferencia! Vas a notar que limpia y revive los colores que estaban apagados por la suciedad Pero ojo que no despercude la tela que está quemada Si te gustó y te sirvió, no te olvides de guardar este video y enviárselo a esa persona que te lo va a agradecer Seguime para ver más ¡Ah, muy bueno! Después me voy a limpiar mis trapos porque me encantó eso del vinagre, el jabón Poner a hervir está ideal Pero ahora pará porque yo siempre tengo todo preparado Me voy a poner los guantes Tengo todos los dedos bien Porque ahora me voy a poner a limpiar las medias Sí, 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 no puede ser que siempre mis medias están Y me gusta estar descalza ¿Sí? ¿A vos también te gusta? Bueno, mientras yo me pongo los guantes para limpiar las medias Para que me falte el otro, ¿eh? ¿Te pasa lo mismo? ¿Te falta un dedito? ¡Ahí va! Bien, otro truco, ¿no? Bueno Bien, medias Si yo sé que estás pensando lo mismo Las medias siempre desaparecen O cuando aparecen, aparecen cochinas negras Mira este súper tío Míralo Este secreto lo aprendí de mi abuela Para blanquear tus medias blancas O no solo tus medias Sino cualquier prenda blanca que desees blanquear Para este poderoso blanqueador casero Vamos a necesitar 100 mililitros de agua caliente Una taza de jabón de coaba líquido Media taza de vinagre blanco Una cucharadita de bicarbonato de sodio Y media taza de sal molida Esto lo vas a mezclar Y vas a introducir tus medias blancas Las dejarás empapar durante varios minutos Y luego restregarás bien Listo, como puedes ver La media que tengo a la izquierda Está bastante limpia Y la que está del lado derecho sigue sucia Esto es para que notes la diferencia Este poderoso blanqueador de ropa blanca Es muy potente Fácil y económico de hacer Prepáranos y déjanos saber en los comentarios Si te funciona Somos recetas para ti Hasta la próxima Gracias Es maravilloso Ah, es un bichito Me pareció bien un bichito Bueno, bien listo Dale con mucho Y dale, dale a la media ahí ¿Cómo están tus zapatillas blancas? ¿Cómo están tus zapatillas blancas? ¿Ah? Ya son gris Ya son marrones Ya no son el color Mirá este súper, súper tip Anótalo, eh Hoy te voy a contar Cómo lavo las zapatillas blancas Para que queden bien blancas Primero empezamos por sacar los cordones Vamos a mezclar en un bowl Un poquito de agua oxigenada en crema de 40 Es la que usamos para el pelo Detergente De lavar los platos Y una cucharada de bicarbonato de sodio Mojamos apenas un poquito la zapatilla Y ahora con un cepillito Le vamos a pasar esta mezcla Impresionante Pero sale absolutamente todo Hasta la goma del costado queda nueva La diferencia Hasta la suela queda nueva Enjuagamos solo con agua y detergente Y también lavamos los cordones Y ahora sí Las podés centrifugar en el lavarropas Como te muestro en otro video O dejarla secar a la sombra La misma fórmula la podés utilizar Para cuando las prendas en las axilas Se ponen amarillas Seguime para más consejos ¿Anotaste? Bien A ponerlo en práctica No quiero ver esas zapatillas No quiero ver, eh No quiero ver las zapatillas sucias Ni las medias Ni nada Porque Yo ya me cansé Tanto, Steve Tanto limpiar Yo voy a dejar un rato acá los trabos Voy a descansar un poco Sí, nos merecemos todos Un buen descanso Me voy a quedar acá bailando un ratito más Y después me voy a poner a hacer otros casteres de la casa Como vos Dale, disfruta Canta un ratito Si te gustó nuestro contenido Suscribite al canal Y activa la campanita Y si querés ver toda nuestra programación en vivo Entra a www.unifetv.com Sumate Unife Sumate un buen día Chau x